Yo te extrañaré, te lo pones seguro Fueron tantos hoyos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía muy importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera revolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado para estar a su lado Así lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, Jesús Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí, con calma y dé Y ver lo que sé feliz Que te extrañaré Y cuando te toque partir Yo te extrañaré Yo te extrañaré Te lo por seguro ¿Cómo pensaré que la vida pueda terminar en un segundo? La vida es como puede esparcirse en un momento Nada, nada, nada te dijiste, nada te llevas Solo lo que había adentro Ojalá pudiera regresar el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltaré Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que dolorera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Que es tan bello como aquí Con calma y dé Quiero que seas feliz Que te guste bien Y cuando te toque partir Yo te extrañaré 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 ¡Gracias!